para cantar a todo el mundo, este tema que hiciera un éxito para que el abriente descanse un poquito vamos a recordar estos delicios un placer por ahí por la mesa 95 por ahí por la copa y carnal copa Freddy, Jolie y Katie, aclaro que sí amén mi vida he vivido siempre son desechas cantaré las emociones de mi corazón amigo siempre mucho el alimento a sus gran señores si el viento se me levanta un sol así soy feliz será que cuando estoy cantando me olvido de todo quisieras empezar cantando y no recordar el mundo más te necesito no me abandonaste porque si yo te daba a todos me pagaste a ti si se acuerdan dice mi amor no me abandonaste no me abandonaste no me abandonaste que bonito que bonito que te vas a morir y te vas a morir hay dolor como que estoy muriendo no me abandonaste 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!